Finalmente, rectifique al alcalde de Guanajuato. Los honorarios que se pagarán al ingeniero Stanislao Zárate Lujano, maestro universitario y especialista que revisará las causas por las cuales falló una de las cabinas del funicular y cayó. Se dice que 12 metros es la versión oficial, mientras que la empleada que iba en esa cabina dice que fueron más de 50 metros. El especialista también revisará las medidas de seguridad para que este aparato pueda volver a funcionar. Y bueno, sus honorarios que inicialmente habían previsto el alcalde que serían pagados por el propio municipio, ahora serán cargados a la empresa Gopac, la empresa encargada de operar el propio funicular. Así lo manifestó Luis Gutiérrez Márquez, presidente municipal de Guanajuato, una semana después de que había hablado de que el costo se asumiría por parte del municipio, sin importar el precio. Ahora la empresa no sólo tendrá que pagar una multa que podría llegar hasta los mil salarios mínimos, no es mucho, sino que también tendrá que costear los gastos de esta revisión. Gutiérrez Márquez declaró que será el también consejero del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el ingeniero Zárate Lujano, quien es especialista en ingeniería de minas, quien se encargue de revisar el dictamen y las causas de la caída de la cabina, así como las medidas de seguridad que deberán tomarse para evitar que esto vuelva a ocurrir. El alcalde también dijo desconocer a cuánto ascenderán estos honorarios. El monto se determinará una vez que el especialista valore el informe de los resultados de sus investigaciones, de las que entregará primero la empresa. La propia empresa está en este momento autorrevisándose. Gutiérrez Márquez comentó que la multa a la empresa operadora del funicular aún no ha sido definida. Se tiene que entregar este dictamen para revisar el tabulador y establecer el monto de acuerdo a los daños provocados. Escuchemos lo que dice sobre este tema el presidente municipal de Guanajuato. Hablé con el ingeniero Stanislav Zárate. ¿Quién profesor? Stanislav Zárate, que es un excelente técnico, es un minero reconocido en la ciudad. Y aparte, él da la clase de malacates dentro de la universidad. Él ya está viendo y haciendo las consideraciones. Falta que llegue el dictamen. Nosotros le estamos dando ahorita todos los documentos para que él se empiece ya a empapar del tema. Él primero tiene que ver cómo va a ser el dictamen para ver el cobro respectivo, por supuesto, para hacer un contrato. Ya hablamos también con la empresa y, por supuesto, que los gastos serán sufragados por la empresa. Cualquier gasto que genere, porque son los más interesados. O sea, aquí a la empresa se le estará cobrando la multa que podría llegar hasta los mil salarios mínimos, más los honorarios de este especialista. Es de efecto. Y si está pidiendo prórroga, pues tenemos que tener la prórroga necesaria para que, como les digo, garantezamos la seguridad del fundiculador.